¡Suscríbete! ¿Qué tal lo coge? De primera. Pues viene para acá, Ánimo. Pero si no tenemos que hablar, ¿no? ¡Sí, hombre! ¡Pero te muero! ¿Dónde saldrás sin vos? ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No me haces? ¡Sí! ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.